Por amor a ti Estoy perdiendo el cielo Por amarte vivo en un infierno Tú tan complicado y tú tan simple Tú juegas nada a quererme Y yo sin ti me muero Por eso amame o déjame Ya no juegues con mis sentimientos Amame o déjame Ya no quiera mi corazón Viviré entre el infierno y el cielo Por tu indecisión Por amor Por amor a ti Estoy perdiendo el cielo Por amor te vivo en un infierno Yo tan complicado y tú tan simple Tú juegas a quererme Y yo sin ti me muero Por eso amame o déjame Ya no juegues con mis sentimientos Amame o déjame Y ya no quiere mi corazón Viviré entre el infierno y el cielo Por tu indecisión Por tu indecisión Por tu indecisión Orado